Saludos amigos, ¿cómo están? Un placer verlos de nuevo. Cuando hacemos neuronas, cuando hacemos NES, nosotros direccionamos bioquímicamente. Y cuando encima de que estamos direccionando bioquímicamente, también direccionamos biocuánticamente, estamos, como quien dice, agarrando la dirección completa de una emoción. ¿Quién la alimenta? ¿Quién la apoya? ¿Quién la sostiene? ¿Y por qué la sostiene? Entonces cuando nosotros direccionamos a través de los ejercicios de neuronas espirituales, todos nuestros ejercicios trabajan en la Matrix. Trabajan en la Matrix biocuánticamente o cuánticamente y trabajan en la parte bioquímica, que es una dirección muy importante porque es la del cuerpo humano. Entonces la Matrix o el Cuántum asociado de todas las almas del pasado, del presente y del futuro, que de una forma directa o indirecta, tienen que ver con tu vida en tu Cuántum. Y eso tiene también una aceptación bioquímicamente. Cuando tienes la aceptación bioquímicamente, el Cuántum lo que hace es acelerar un proceso. Entonces, sea bueno o sea malo, ellos no diferencian absolutamente nada, sino simple y llanamente me gusta y punto. La conciencia y elevar la frecuencia de la conciencia en la Matrix es lo que te permite entender los procesos, pero para poder entender los procesos, tú tienes que limpiar las toxicidades almacenadas en tu cuerpo que son los distractores más grandes que tenemos para poder tomar conciencia o para poder entender un mensaje. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso es que es fundamental los ejercicios de neuronas espirituales desde el punto de vista genérico, porque te ayudan a decantar a través de los barridos emocionales. Bueno, espero que esto sirva de algo y los quiero mucho. Dios me los bendiga y me bendiga a mí también. Su amigo Eduardo.